Arta, el secreto que te tenía que decir es que me gusta abrir Se acabó, hoy me voy a vengar de Ari ¡Ari! ¡Ari! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, ayúdame, ayúdame Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Ari? ¿Qué te pasa? Madre mía, tío. Que Unai ha entrado y ha venido a atacarme, a pegarme. ¿Cómo que atacarte? Uy, 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 uy. Que se está llando. Mira, yo mejor me escoto. Quédanos hasta el final. Sí, estaba aquí sentada. Le reviento la cabeza como vuelve a tocar a mi novia. No, te lo juro. No me ha llegado a tocar. Le reviento la cabeza. No, me ha llegado. ¿Dónde están? Creo que arriba. Arriba, pues voy a reventar la cabeza. Madre mía, yo no sabía que me hubiera tanto, pero era que le gustaba. Tira, tira, para allá, tira, para allá. Ya está Unai, tío. Parate ya. Es que estás muy agresivo. No, es que vas callado con todas las cosas que haces, tío. Parate ya de una maldita vez, ¿sabes? ¿Y tú qué haces con mi novia, eh? ¿Me haces con mi novia, hermano? Quieto, calma. Calma. ¿Cuál es las cosas? Eh, sin insultar. Vale, entonces ya está. ¿Qué brincao? Calma. Calma. No, no, no. Pero ella, pará de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Pará de él. Pará de ella, pará de ella, pará de ella. No, no, no. Ahí está el mataleón. Ya está Majesty. ¡Lolololololol root ! ¡Lolololololol. ¡Vale, ya, vaya! Pará . Tú también, cálmate. No, en verdad entiendo que Unai estoy así enfadado porque lo que ha pasado ha sido muy tocho Que he estado como tres o dos semanas pensando en quién quería y pues ese tiempo como que creo que se han pegado más a mí Pero bueno, es que es verdad, un Cersei lo noto más como que me quiere más por cómo soy Yo me quedo con Cersei que de verdad que estoy súper tranquila y súper cómoda, o sea, ya ni por su apariencia es que me da igual Y bueno, como Unai se pase y de verdad que haga algo a Cersei, de verdad que es que lo mato Y capaz que soy de echarle de casa Así que suscribiros al canal todo el mundo ya ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía, no te lo vas a creer ¡Nunia! ¿Vamos a ir a solas? Sí, sí, Verón, venga No, 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 venga, va, que eso, yo me encargo de controlarlos ¿Estás seguro? Segurísimo Sí ¿Seguro? Segurísimo Seguro que no sea, segurísimo Después no quiero que uno acabe literalmente con sangre en la nariz, eh Eso no sé si voy a poder controlar, pero que vayan a solas, yo me quedo con ello Yo te aseguro que no acabará con sangre en la nariz Yo te aseguro que este no sale vivo aquí Bueno, Ville, llévatelos, llévatelos, va, llévatelos Venga, los dos Uno adelante y otro de ese mío Tira Ahora sí que sí, se va a liar pardísimo ¡Yes! No olviden, suscribiros al canal de Maximus4 Porque ayer suscribiron más de 10.000 personas Hoy vamos a por las 13.000 ¡Corre, suscribiros! Que es totalmente gratis, corre, corre El que no suscriba es tonto El que no suscriba es tonto El que no suscriba es tonto Pero bueno, yo me voy aquí, no ha pasado absolutamente nada, 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 nada ¿Qué ha pasado? Pues básicamente que ha venido Unai a pegarme ¿Cómo? Y decir todo el rato ¿Cómo que ha venido Unai a pegarme? ¿Dónde está? No, 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 no Ha entrado y ha venido ¡Ay, te odio! Y se ha balancado sobre mí Pero no me ha pegado porque Guille y Arta me estaban protegiendo Y me empezó a decir que me odiaba Que de verdad que me odiaba mucho Que ojalá me fuera Que no lo hubiera hacer cosas feas Estaba de parte de Unai Pero viendo esto ¿Sabes qué te digo? Que le den a Unai De verdad, o sea, es que no No, no Es que no tiene derecho a venir aquí a pegarte a ti A ti no tiene que tocarme un pelo ¿Vale? Sí, vale, vale Así que adiós Adiós Me voy a la habitación En fin, adiós Ha sido mi instinto amoroso No lo sé, soy muy bipolar Madre mía del amor hermoso Es que se está lidiando una Pardísima, pardísima, pardísima No lo sé, pardísima Pardísima, pardísima ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Albien? ¿Qué haces? Tú casi te caes con la cámara ¿Qué pasa? ¿Me dice qué pasa? ¡Un monstruo! ¡Esto es su monstruo! ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré! ¡Te salvo nena! ¡Un monstruo! ¡Ha venido un monstruo! ¡Ha venido un monstruo! Tendría que salvarte, mi princesa Mi princesa del juego Yo tendría que salvarte Mira, te voy a dibujar Que no lo dibujes, tira Mira, mira ahí Vamos a hablar los tres Vale, ya, que vamos a hablar los tres Vale, como ya sabréis, yo le he hecho harta Que iba a bajar con vosotros y iba a controlaros ¿Verdad? Prima Pues me da igual, haced lo que queráis Ya me voy a quedar por aquí No veo nada Eh, habla de las cosas que tienes Pero, a ver ¿Me escuchas ya? A ver Madre mía Si, ya te escucho, mi oído autóctono español Bueno, ruso español ya está activo Es que no te callas No me callo ni debajo de agua, como mueves poca A ver, tienes que hablar con la niña Porque si no esto Como si fuera de una guerra Porque si ya entre los chicos se están discutiendo Y peleando y tal y tal Ahora, Ari, ya se están discutiendo todo A ver, entre ellas no se pegan Porque, bueno Nosotras nos pegamos de otra manera Nos pegamos verbalmente No, os tiráis de los pelitos Os tiráis de los pelitos Pelito, pelito Vale, vale, tranquila, tranquila, tranquila Vale, ¿y qué quieres te haga? Pues, ¿qué vayas a ver con ellas? Está flipando Tira, tira para allá Y tira para allá Tira para allá Bueno, 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 bueno Se pegan los pequeñites Relájate que es mi novia Relájate que es mi novia, eh Con mi novia no, eh Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero O empezáis a hablar de las cosas que tenéis que hablar O se paró ya Ya te voy a arruñar y se acaba ¿A qué hablar de las cosas? Que lo tengo atrapado Bueno, que te voy a decirlo Que es un pringado Y que es mi novia, bro Y como vuelves a tocarla O a hacerle algo Te vas a comer el suelo Y te lo voy a arrepentir Te vas a comer Te vas a comer Te vas a comer Te vas a comer Esta esquina de aquí Tú me lo voy a dar un beso Si lo voy a robar ¿Qué le voy a dar un beso? Se lo voy a robar Bueno, tú mismo Me la pelas, bro Si, sigue sin quererte Le voy a robar un beso Y te voy a poner los cuernos conmigo Si Te vas a hablar tú Que tú eres chica Y las entiendes mejor ¿Te vas a hablar con ella? No, que tú eres chica Porfa Y las entiendes mejor No, no, no Pero Natalia ¿Qué te cuesta, tío? Porque es que me van a matar Ya, y a mí no O sea, tú lo que estás haciendo Es sacrificarme Para no ver tú ¡Haga esta! ¿Qué mal? No, pues yo jamás En la vida A ver, Natalia Tú, ¿por qué no quieres ir? Porque es que estoy muy cansada Las he intentado separar muchas veces He intentado hablar muchas veces con ella Me entiendo mejor con los chicos Porque me pego dos chillidos Y se separan Ellas no me hacen ni caso Ya, la verdad es que Tanto Ari y tanto Abril Están enchichadísimas No hacen caso a absolutamente nadie Así que Antes de que mi princesa bella Espectacular Única Irremetible En el universo Es ¿What? Eh, voy a hablar yo con las chicas ¿Vale, Natalia? Vale, sí Eh, chao Bueno, que dores hasta el final del vídeo ¿Por qué se va a liar, parda? Hay mucho chisme Sí, señor Y ha vuelto chisme A la máxima Hola, mira, Adi ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Estás bien? Ya te has quedado a gusto, eh Después de ser una falsa Y de Ahora ¿Has escogido a Sergi? Para fastidiar el mami, ¿no? Pero, pero, a ver Eh, primero de todo Hola ¿Seguro? Ya le he dicho No, ¿segundo no? Adi Eres una falsa Y lo único que has hecho ha sido Elegir a Sergi para fastidiar a Bri Pues no, a mí no me parece bien Mira, Bri Que de verdad Que no hacía falta ese detalle De ponerte a llorar de la emoción Porque he escogido a Sergi Sí, va No me puse a llorar Ya está Ay, que no Estaba llorando Solo quiere decirte que eres Ay, no No Sí que estaba llorando Venga, ya está La gente te atravesó Pero si quieres a una persona Y te quedas con Sergi Quiero irlo de verdad No lo hagas solo para fastidiar a una persona Y tú no sabes que lo he hecho para fastidiarte Porque no sé Porque tú me lo dices Bueno, tiempo Ya está No Ya os habéis peleado Venga, ya os habéis peleado Venga, ya os habéis que me gusta Venga, levanta No No Levanta No Levanta No Que sí, que vamos a hacer una reunión ahora Arriba con todos Ya vamos a hacer una reunión ¡Te das cuenta! ¡Ah! ¡Vamos, tío! Ya, venga O para eso reparte yo ¡Ya, ya, ya! ¿Sí? Venga, para arriba Ahora hace una reunión ahora Todo ¡No, ya, 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 ya! ¡Venga, tonto! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y tú, me sigue ¡Vamos! ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces esto? ¡Tira! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tira! ¿Habéis visto cómo está dormido? ¡Tira! ¿No lo habéis visto? ¡Tira! ¡Vamos! ¡Tú, tira para arriba, va! ¡Tira para arriba! ¡No! ¡No! ¡Este es el soportable esto! Eh, yo sí admito que te lo he dicho Pero te lo dije de broma Y te lo dije para fastidiarte Porque lo hago todo para joderte De repente ahora es una broma todo Pues no, chica, no Si lo haces para fastidiar Lo siento mucho Pero así las cosas no van, eh ¡Vale, vale, vale, chicas! ¡Ya está! Todo el día maldita mente Peando y haciendo cosas raras, tío Pero que ha entrado Abril ha entrado para pelearse Bueno, ¿y qué? Da igual, no haces tampoco para pelearse Ni tampoco que la humilles, ¿sabes? Pero ha venido aquí de la defensiva Diciéndome cosas cuando yo estaba ¡Que me da igual, Ari! ¡Me da igual! Estoy ya cansado de todas vuestras peleas Estoy cansado también de que Abril y tú te pongas a no sé qué Ari, tú te pongas a discutir con no sé qué Que me da igual ya Estoy cansado Que estáis todo el día ¡Parad ya! No sé, ya puedes hacer ayuda Es que me da igual ayudar o no me da igual ayuda ¡Quiero hablar con cada una de vosotras a solas! No, yo no quiero hablar conmigo Ahora no queréis hablar conmigo Pero sí que queréis hablar entre vosotras Y echaros mierda, ¿no? Muy bien Me encanta echarme Ya, ya, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Sí, sí, muchas, muchas Por Dios, tío, es que Desde que han llegado a Sergi Todo otra vez Te han explotado, tío No podéis vivir tranquilamente Mientras que haya chicos de por casa De vuestra edad Es que Ari, tío Ya, hay que Y a ti también Y a ti también Todo el rato ¡Chisme, chisme, chisme! ¿Quiero hablar con la de vosotras? Yo creo que te haya pensado ¡Las horas! ¿Qué no? Vale, pues si no queréis Conmigo, sin móvil, sin canal de YouTube Y sin nada, vale Vale, pues hagamos lo siguiente Nos vamos directamente A una reunión Con absolutamente toda La Maximus 4 ¿Para qué nos ha servido a todos? Ya está Estoy cansado de vuestras cosas Es que de las cosas de todo el mundo, tío Sobre todo que todo el mundo se pelea aquí Con todo el mundo Es que esto parece Una lucha de boxeo infinita Bueno, yo boxeo se me da bien Mira ¡Veo la luna de Bryce! ¡Veo la luna de Bryce! Calma, calma Es que ¿Ves? A esto es a lo que me refiero Que todo el rato Todos contra todos Es que no entiendo O sea, esto parece El último superviviente Ya está, Ali Ya está No, no te coincidimos absolutamente nada de esto Ya está Punto pelota ¿Y qué vas a hacer? Tu puñalada te está haciendo nada Mira, está conmigo Mira, yo tengo una pata de punta Ay, Dios mío Muy, muy, muy Muy pesado Vale, ya Mira, Arta Quiero hablar a su lado Yo también Yo también ¿Qué? Ay, no, no Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya paso Ya paso Yo ¿Pues yo? ¿Pues yo? Yo me voy a la piscina Bueno Vale ¡Came! Vale En el diario Ahora es increíble Vale, Maxime Esto es demasiado tocho Mi petición va a ser la siguiente Ari es la hija de Arta Luego Unai es el hermano de Arta Que es muy tonto Pero bueno Después estoy yo Que soy el novio de Ari Así que la única que no pinta para nada, para nada, para nada Es Abril Así que yo estoy por votar de que Abril se vaya Y así no habrá ni discusiones Ni problemas, ni nada Así que cuando venga a hablar harta conmigo Se lo voy a decir, a ver cómo reacciona Porque se va a liar parda ¿Sabes de qué se va a liar ahora? Más o menos, sí, puedo imaginármelo, ¿sabes, Natalia? Le han dicho de hablar cada uno a solas Eso es malísimo Sí que es verdad que la tenemos liada muy gorda Pero uno máximo es cuando Antes de hablar con absolutamente todo el mundo Yo sé que ahora mismo voy a pillar por absolutamente todos lados Y va a explotar absolutamente todo Como explosión por aquí, explosión por ahí Explosión de tu cara, explosión de tu cara Quedaros hasta el final porque se va a liar parda Es que madre mía, más si hemos jugado Qué pesad, ¿eh? Es que, ¿por qué no me confían, tío? ¿Por qué? Es porque si es mejor, ya lo sé Pero es que no lo entiendo Desde que Sherry y Arias Saliendo juntos con Abril Me siento mucho mejor Y no sé si se ve en cámara Pero me noto mucho, mucho, mucho mejor con ella Y que fuera de cámara Hemos hablado mucho Pero mucho Es que no sé, tío Porque yo quería Yo quería a Ari Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Prefiero al tanto del calvo del Sergi Es que no entiendo No entiendo Pero que Abril ahora no me rechace Porque madre mía No va a pasar, ¿no? No va a pasar Bueno, nos hemos escondido justamente aquí Para hablar absolutamente todo Pero bueno, Máximo Squad Antes de hablar de absolutamente todas las cosas No os olvidéis de Hortamoda.com ¡No! En Hortamoda tenéis todo O sea, tenéis sudaderas Tenéis tops Tenéis camisetas Tenéis unas mochilas Tenéis los estuches Y es que tenéis todo, todo, todo Absolutamente todo Incluso la Máximo Agenda para ir al colegio Y aquí en Secretos de Máximo Squad Os digo que este viernes día 20 Estará la reposición de los tops ¡Sí! Por fin, por fin y por fin Como ya sabéis Las sudaderas tops Se agotaron todas En menos de 48 horas Por lo cual Hemos hecho una pequeña reposición ¡Muy pequeña! Por lo cual Decídselo a vuestros padres Que este viernes día 20 A las 8.40 Sale la reposición de los tops La final Y ya no vamos a poner nunca más O sea, que estaros muy atentos Porque es que Vamos a poner Muy, 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 muy pocos Así que estaros muy atentos Viernes 20 A las 8.40 Así que Hortamoda.com En la primera en la descripción No te pierdas absolutamente nada Díselo a tus padres Porque si no ¡Lo has cagado! Y de hecho No te olvidas nada No nos olvidamos de nada ¿No? Voy ya o no No te olvidas del libro nuevo Que acabamos ¡Eh! ¡Qué hecho! Hace cuatro días Máximo Squad salió El quinto libro de la saga De Arta en la jungla máxima ¡Sí! ¡Sí! Tengo que firmar Un contrato para Sushi Para que le sea Ilegal Totalmente Ilegal Estar con otras chicas Porque imagínate ahora Que Abril le mete Cosas en la cabeza O Vea alguna chica Se enamora Y me pone los cuernos Con alguna chica O peor Con Abril Y la verdad Te lo juro Que yo confío al 100% En Sergi Pero es que como dicen Mejor prevenir que curar Ya sabéis que es un libro Con un montonazo de texto Y sobre todo Unas ilustraciones brutales Siguiendo todo el patrón De la saga de Arta Que está guapísimo 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 Mirad esta pedazo de ilustración Aquí con el maldito Que pardo Está guapo Mira a mi ojalá En el cole Me mandaran a leer Este tipo de libros Porque a mi solamente Me enviaban cosas Aburridas Que leía Dos páginas Y ya Y no La verdad es que no Yo prefiero leer Arta Así que Arta 5 En la jungla máxima Ya está disponible En absolutamente En todos lados En las librerías Más cercanas De vuestra casa Y en Amazon Que estamos ¡TOMBUNO! Bueno no estamos Tan 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 felices Porque la verdad es que Ahora mismo En casa se está liando Una que flipas Muy pero que muy 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 gorda Pero igualmente Seguimos siendo El autor número uno Con más de 200 mil ventas Chicos Así que Marísimo Squad Me voy a hablar No sé ni con quién Voy a hablar primero Pero Quise validar Muchísimo Guap Ari, Ari, Ari Vas a ser la primera En hablar conmigo Así que quítate Debajo de la maldita palmera Que pareces un mono Ahí debajo de la esta ¿Y por qué tienes Un maldito boli Un maldito papel? No toques Vale, vale, vale ¿Qué quieres? Es un contrato Para que Sergi No puede estar con más chicas ¿Quieres hacer un contrato A Sergi Para que solo esté contigo? Madre mía Del amor hermoso Pero Ari Estás loquísima Mejor prevenir Que curar A ver Ya lo sé Pero escúchame ¿Cómo le vas a hacer Un contrato a Sergi Para que esté con otras chicas? En plan, ¿estamos locos de la cabeza o qué? Una relación sana A ver, sí, súper sana Esa es una relación súper tóxica, Ari ¿Qué hay que hacer? Tía, qué pesado Ay, de verdad Qué pesado Vente, porque si vas a ver Que no molestas No, no, no Vale, vale, vale Porque tú no tienes nada que ver con esa relación Vale, vale, vale No seas tóxica No seas tóxica No seas tóxica, Ari No seas tóxica ¿Quieres firmar un contrato con Sergi Para que solamente esté con ella? Qué locura Ari, escúchame que eso no lo puedes hacer Que no lo modifiques A ver, la cosa es que no puedes tampoco obligar legalmente a una persona a solo estar contigo, ¿sabes? Porque un contrato tiene que tener una duración y un lugar ¿Cuál es el lugar y cuánta es la duración? El lugar no hace falta tener Ah, ¿lugar? Independientemente o mundialmente, ¿no? ¿La tierra? Sí Vale ¿Cuánto tiempo? Hasta que le deje Ah, o sea Él no me puede dejar Ah, ah, o sea O sea, tú quieres hacer un contrato en el cual ponga Que tú le puedes dejar, pero la de ti no O sea, que tiene como que ser tu novio esclavo, ¿no? Para el resto de su vida Para el máximo esclavo no esté entendido absolutamente nada Bueno, Ari, tú quédate con tus paranoias del contrato Qué auténtica locura Eh, guapa ¿En qué momento Ari ha aprendido que tiene que firmar contratos a los novios? No sé qué, no sé cuánto Vale, eh, esto es una locura Madre mía, Guillermo Madre mía ¡Ah! La que se va a liar, la que se va a liar Mira, yo solamente voy a hacer una cosa Hola y adiós Yo lo único es que ahora sí que sí se va a liar un montón en casa Sí que nada, quedamos hasta el final del vídeo para no perderos nada Porque de verdad que se va a liar muchísimo Y a ver ahora qué es lo que quiere Abril Porque si ya empezamos tan fuerte con Ari Vamos a ver qué es lo que le pasa a Abril De verdad es que... Vale, Abril, después de lo que me ha dicho Ari A ver lo que me vas a decir tú Venga, suelta lo que quieres Bueno, pues Harta, te propongo una cosa A ver, ¿qué cosa? Pues que quiero echar a Ari de casa ¿Qué? ¿Cómo vamos a echar a Ari de casa si es mi hija? ¿Quiere haber con debajo de un palpe? Pues sí No, no puedo hacer eso Que sí, que es lo que se merece A ver, Abril, escúchame, a ver ¿Cómo vamos a echar a Ari de casa? ¿Estás loca de la cabeza o qué? No, no estoy loca Sí, estás loca Es que me estás demostrando que estás totalmente loca Que no, que yo la quiero echar Que es que, mira, dibujas todos los malos rollos Que se peleé conmigo, que se peleé con una Y que si luego una está enfadado ¿Ves? Sí que es verdad que Ari es una chica Que la lía mucho, mucho, mucho Pero no la podemos echar de casa ¿Estás loca o qué? Que sí, Harta Que no la podemos echar de casa Que sí No tiene sentido, no tiene sentido de que Ari te traiga a ti a casa Y de repente que tú quieras echar a Ari de casa, ¿sabes? Pues sí, tú me ayudas A ver, ¿cómo yo te voy a ayudar? Si yo volví a tu canal y ya Un montonazo de tiempo Pero Espérate, espérate Pero que es verdad Que provoco siempre todos los malos rollos Y que todo el mundo estemos peleados A ver, todos los malos rollos no Porque tú también provocas muchos de ellos Pero si comenzó ella Bueno, a mí me da totalmente igual Pero tú es verdad Que también la lías muchísimo Que no te aportan Tampoco te estoy diciendo que te vayas de casa Bueno, pues yo quiero echar a Ari Echar a Ari es imposible Bueno, pues como tú, Harta, no la quieres echar Pues alquílele un hotel Y que se quede ahí A ver, a ver, a ver, a ver Es que eso es totalmente imposible ¿Qué es lo que no estás deteniendo? Bueno, pues si no me quieres ayudar Vete, va Vete, va Vete, va Va, va Pero yo, por favor, te pido lo único Es que no te pelees más con Ari Y ya está Se acabó el tema de Sergi Sergi no va a estar contigo Y cuidadito con los Rai Que ya, ya, ya Adiós Uff, Harta no me quiere ayudar, de verdad Es lo mejor de todo De que se esté liando Aparte que lleve ¿Qué hay? Chisme, 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 chisme Bueno, y no sé qué hacer Si seguir leyendo O ir a ver el chisme Hombre, a ver Yo si tuviera que elegir Entre leer Harta y el chisme Pues no sabría que Ver, puedo ir intentando Andar hasta el chisme Mientras voy leyendo un poco Y yo te guío Vale Me parece bien Toma, chisme, te cojo leones No, hombre, no Chicos, 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 chicos Chicos, chicos, chicos Escúchame, escúchame Guillén, necesito que hables tú con Sergi Por favor ¿Por qué tengo que hablar yo con él? Te puedo ir yo, por favor No, tú no, Natalia Tú no, porque Sergi le tiene mucha más confianza a Guillén Que a ti Anda ya Y tú no es chica No tendrías a Sergi Es el chino chavales ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Chavales, chavales Chavales, chavales Así que, Guillén, déjale el libro de Arta en la jungla No Másima y vamos ¿Por qué siempre yo? Ay, creo que está aquí Sergi Así que, Sergi ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué hago yo aquí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué te has sido solo? Bueno, pero no pasa nada Porque yo soy el mensajero de Arta Así que lo que me vayas a decir Se lo voy a decir yo luego Así que cuéntame ¿Qué te pasa? ¿Cómo que se lo vas a decir? Por supuesto ¿Qué pasa aquí? Brat Hola 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 ¿Qué tal? Bien Oye, te quería hacer una cosa Que no soy Dios a nadie Vale, vale, a ver Yo no le voy a decir absolutamente nada A absolutamente nadie ¿Qué pasa? Nadie, de nadie, de nadie De nadie, de nadie, de nadie Esto se queda entre ellos y tú Vale, vale Arta El secreto que te tenía que decir es que me gusta Abril ¿Cómo? ¿Te gusta Abril? Sí Pues que le quiero decir que he pensado una cosita que mira Ari es la hija de Arta Correcto Después Unai es el hermano de Arta Eh, correcto Yo soy el novio de Ari Sí Por lo que dice Ari, sí Así que entonces La única que sobra es Abril A ver, tampoco sobra Abril ¿Cómo puedes decir que sobra Abril? Parcame, parcame ¿Cómo va a resionar Aria esto? Que comience la guerra Vale, unai Cálmate ya, por favor Ni guerra, ni guerra No, no Sí, sí Gorro Ni guerra Ni gorro Que si, tú Y tú Y todos No se lo digáis A nadie Claro, porque no pinta nada Si, a lo mejor Si aún saliera con unai Pero como no es el caso Porque unai es muy feo Eh, no sé A ver, es que es un poco raro Que me estés diciendo Que quieres echar a Abril De aquí Cuando es una buena chica Y yo creo que debe estar aquí Pero no tiene nada que ver con nosotros Así que se tiene que ir Mi voto va a ser echar Abril Vale, Másimos con la que se ha liado Dejamos el vídeo justamente por aquí No olvides dejaros un pedazo de like Suscribiros Que hay que estudiar Preguntivamente gratis De alta cuadrada De la primera línea de descripción Yo soy Artay Y como siempre digo Viva el máximo